Estamos en el sector de la Ciudad de la Sur de la Parroquia Machalilla, ajustando las necesidades que tiene este sector. Y ante esas necesidades, los trabajos que se realizaron con las maquinarias para la habilitación o la rehabilitación de este escenario deportivo, de esta cancha que muchas personas utilizan, los que son de este lugar y quienes vienen desde el centro de la Parroquia Machalilla. Vamos a conversar acá con el vicealcalde Siderman Miranda, quien ha visitado y ha comprometido su respaldo para seguir impulsando con las actividades que se necesitan, que hay muchas necesidades en este sector. Bueno, efectivamente, mire, sin embargo, a pesar de que hay muchas necesidades, poco a poco vamos avanzando. No se ha podido avanzar mucho, lamentablemente, porque los recursos no los existen, no hay. Los pocos recursos que han llegado se han utilizado en lo que se ha podido, pagando deudas y, por otro lado, haciendo lo que se puede con pequeñas cosas que de una u otra forma van disminuyendo las necesidades. Hoy hemos trabajado, gracias a la prefectura, hemos trabajado aquí, arreglando esta cancha y, de igual manera, pues vamos a trabajar también en el tema de la escuela de fútbol aquí. A partir de la próxima semana estaremos poniendo en la ciudad de la sur nuestra escuelita de fútbol. Y vamos a hacer una minga con todos los moradores colocando ya el perímetro con llantas. Vamos a hacer una minga. Lo importante es continuar, lo importante es dar la primera pauta, poner la primera piedra y todo el mundo tiene que caminar. No podemos decir que de golpe se van a hacer todas las cosas, es imposible, pero poco a poco podemos irlo haciendo. Necesitamos que la gente se empodere de su zona, sea veedor, reclame por su zona, pero también reclame con propuestas y participe dentro de esa propuesta. Ha sido muy interesante escuchar varias propuestas de ellos con la participación que van a tener. O sea, han aceptado que realmente si está la idea, está la ayuda, también ellos van a participar. Todos tenemos que participar. El esfuerzo de todos nos hará grandes. Y para ser grandes necesitamos nosotros convencernos de que sí podemos. Es decir, no es un trabajo solo de la autoridad, también es un trabajo efectivamente de la ciudadanía. Perfecto. Vamos a ver si conversamos por acá con los muchachos, los habitantes de este sector, precisamente para dar a conocer esas necesidades que tiene en lo que se refiere a este sector de la Ciudad del Sur. Por acá tenemos a mi estimado Abel, Abelito. Dígame. Cuéntate, bueno, desde temprano a las horas de la mañana se trasladaron las maquinarias a este sector, esta cancha o este escenario deportivo tenía ese requerimiento porque muchas personas vienen hasta acá, ¿no? Está bonito. Esto que hoy día han hecho este trabajo, dos días que tienen aquí haciendo este trabajo, está muy bonito. Como ninguna institución han venido a arreglar estos señores aquí, esta cancha con estas personas que estamos hablando aquí. y por aquí estamos muy agradecidos y van a seguirlos ayudando aquí porque la verdad es que esta Ciudad del Sur, esta cancha grande, no había quien interesara. Los demás, los concejales que han vivido antes, medio venían a dejar hecho una raspadita por encima y quedaba lo mismo. Los jugadores venían de acá donde, de por acá la más ciudad. Aquí esto se llena, llenecito de jugadores aquí. Es decir, que aquí se concentra una gran cantidad. Sí, se concentra bastante gente a jugar aquí. ¡Uh! Sobra la gente que viene a jugar de los recintos, digamos de la, de la, de la, de las demás ciudadelas. Ya, muchas gracias. Bueno, nos decía que, aparte de aquello, una vez que se ha habilitado este, esta cancha, hay un inconveniente porque los vehículos ingresan hasta este sector. Sí. Dañando a aquello. Sí. La verdad es que aquí, hay veces los jugadores están jugando hasta los niños. No respetan que están jugando la gente grande ni los niños. Ellos se quedan a un ladito y los carros pasan cuesteados. Y ahora ya no va a ser así, lo dicen los que están apoyándolos aquí. Le van a traer unas cuantas llantas para poner por allá. Y por acá se le deja nomás para que entren a esta calle aquí. Y queda la cancha para que jueguen los niños y los de las otras ciudadelas que vienen a jugar aquí. Oye, aquí hay muchos niños también. Dicen que hay un semillero aquí, más de 40 niños. Sí, más de 40 niños hay aquí. De toitito, de por aquí arriba, bajan toditos los niños a jugar aquí. Aquí, oiga. Bueno, se va a respaldar con la escuela de fútbol para poder que ellos entrenen. Sí, claro. Nosotros rogamos que los traigan las llantas y los vamos a poner nosotros mismos ahí, ya para que hagan un poco más respecto. Porque hasta ahorita mismo pasan las taximotos, los carros se pasan y ya está bonita la cancha. Bueno, ya muy bien. Perfecto. Abelito Tumbaco. Sí. Abelito Tumbaco, morador de este sector, de la ciudad del sur, de la parroquia Machalilla, en base a estos requerimientos, a estas necesidades que tiene este sector, que de a poco se lo está cumpliendo. Y no necesariamente por la época de campaña política, porque acciones como esta se lo han venido realizando mucho antes por la asistencia a la clínica móvil, con las campañas odontológicas que se han entrado, más de 4.000 personas que se han atendido a nivel del cantón Puerto López. Es así, pues, que se sigue trabajando en este sector. Con cámara de Silvio Meno, Guillermo Santiana, Puerto López TV. Gracias.